En el distrito de Pachacamac, estamos exactamente en los exteriores del albergue Villa Santa Marta, que pertenece a la Fundación Santa Marta. Exitosa ha seguido este tema, ha indagado, ha profundizado en lo que estaría ocurriendo al interior de ese albergue que, por un video grabado el fin de semana, ha puesto en evidencia lo que viene sucediendo, no hoy ahora, al parecer, de mucho tiempo atrás, porque tenemos testimonios que son importantes escuchar y que la autoridad del ministerio tiene que escuchar para que esto pueda apoyar a una investigación que se está desarrollando en estos momentos y que tiene una extensión de cinco días aún. Ayer, durante el día, hemos conversado con un padre de familia, Florencio Malco. Hace seis años, a él, sus hijos, lo que nos contaba era que los trajeron a este albergue. Luego de un año, ellos consiguieron la posibilidad de poder verlos. Ayer llegó para intentar sacar a sus hijos con los documentos en mano, pero no se les permitió por el motivo de que aquí ya hay una intervención del ministerio. Sin embargo, lo que contó para exitosa es importante escuchar, Giovanna Manuel. Atentos a lo que mencionó el señor Florencio Malco. Ok. Sí, muchas veces he sido testigo de los llantos de los menores. Justamente atrás de mi casa, ahí me aparecen los baños, donde se ha escuchado muchas veces a los que cuidan, a las tutoras, a las cuidadoras, se les puede llamar, que los bañan de madrugada, a las cinco de la mañana. Frío, ¿qué hace? Sí, puede ser a esta hora, a esta hora de noche. Y se le ha escuchado a veces hasta de mediodía. Era mi pequeña que tenía dos añitos, creo, sí, dos añitos, cortado su lengua y maltratado su boquita y encontrado. Y justamente he ido al ministerio de mujer a reclamar para eso lo han llevado, para que me puedan hacer regresar. No tenía nada la culpa a mis hijas que estían acá, porque nosotros vivimos todavía para poder mantener a mis hijas. ¿Y qué le explicaron aquí? ¿Por qué tenía este corte en la lengua? Sí, sino que acá, según que ellos que manifestaron, dijeron que se ha caído del catre. No creo que se ha caído hasta que se maltrata la lengua y la boca, ¿no? Ahora, usted cuando llegaba a... Bien, Giovanna Manuel, es importante ser precisos en la información que estamos justamente desarrollando. Vamos a... voy a solicitar también que podamos volver a escuchar el testimonio del señor Malco, porque es importante ser exactos con el desarrollo de la información que hemos tenido ayer aquí en Pachacamale. Iván, una pregunta nada más como antecedente. ¿Por qué los hijos de este señor terminaron en ese albergue? Lo que él nos contaba ayer como testimonio es que hace seis años los señores vivían en el RIMAC, en una condición precaria, una casa de calamina en parte del cerro. Entonces, lo que nos contaban los señores, el señor Florencio Malco Quispe, es lo siguiente, que ellos un día salen a trabajar, regresan y cuatro de sus hijos ya no estaban en su casa. Cuando ellos empiezan a indagar, luego de un año, se enteran de que sus hijos habían sido traídos a este albergue, que es una fundación privada, albergue Santa Marta. Luego de un año, en el 2017, el señor Florencio Malco obtiene un documento del Ministerio de la Mujer, que es un documento al cual también hemos tenido acceso, que le da facilidades de visita supervisada. Es un documento que tiene el registro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay una firma de un abogado, Hubertino Damián Cuellar, que es el director en esa época, según el documento de la Unidad de Investigación Tutelar, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero lo que nos decía el señor Florencio Malco Quispe, era que previo a que sus hijos son traídos a este albergue privado, a ellos nunca se les visitó por parte del Ministerio alguna trabajadora, asistenta social, para que les diga que ellos no tenían las condiciones de cuidar a sus hijos, de brindarles el techo, la alimentación, la educación, y que por eso ellos iban a ser llevados a un... O sea, la justificación fue, seguro que los encontraron abandonados, solos, a menores de edad, y por eso se los llevaron. Aquí un detalle, que este es un albergue privado, no es un albergue del INAVIF, no es un albergue que esté bajo la dirección directamente del Ministerio de la Mujer, es un albergue, es una fundación privada que recibe fondos privados, y entonces, en este contexto es que el señor Malco, luego de un año y de buscar desesperadamente, es que logra tener la información de que sus hijos estaban en este albergue. Él solicita al Ministerio, y el Ministerio le entrega este documento, este oficio, al cual hemos tenido acceso y nos lo proporcionó el señor Malco, el oficio número 66015, 2017, de esta visita supervisada, pero visitas que tampoco fueron supervisadas, porque cuando el señor nos cuenta, cuando él llegaba a este albergue, él solamente podía ver a sus hijos de la puerta, no los dejaban ingresar, y un día, cuando él llega a este punto, encuentra a uno de sus hijos con la lengua cortada. Escuchemos el testimonio del señor Malco. ¿Qué le explicaron aquí? ¿Por qué? Entendiendo que hay un tipo de... A mi pequeña, que tenía dos añitos, creo, sí, dos añitos, cortado su lengua y maltratado su boquita y encontrado. Y justamente he ido al Ministerio de Mujeres a reclamar para eso, lo han llevado, para que me puedan hacer regresar. No tenía nada a la culpa a mis hijas que estían acá, porque nosotros vivimos todavía para poder mantener a mis hijas. ¿Y qué le explicaron aquí? ¿Por qué tenía ese corte en la lengua? Sí, sino que acá, según que ellos que manifestaron, dijeron que se ha caído del catre. No creo que se ha caído hasta que se maltrata la lengua y la boca, ¿no? Ahora, usted cuando llegaba... Iván, es muy claro lo que dice el señor, y tampoco debería de ser esa una respuesta, que se ha caído, y que por eso se ha hecho esto. Entonces, ¿para qué está en un albergue donde debería tener mayor cuidado? Giovanna Manuel, muy breve, porque ayer también, durante la noche, nuestra compañera Stephanie Chegaray siguió el hilo de esta información y logró un testimonio importante de una vecina muy cercana a este albergue. Escuchemos lo que cuenta esta vecina, que por un motivo de seguridad no reveló su identidad, no pide que no sea revelada, pero que nos da este testimonio para éxito. Sí, muchas veces he sido testigo de los llantos de los menores. Justamente atrás de mi casa, ahí me aparecen los baños, donde se ha escuchado muchas veces a los que cuidan, a las tutoras, a las cuidadoras, se les puede llamar, que los bañan de madrugada, a las cinco de la mañana. Sí, puede ser a esta hora de noche, y se lo he escuchado a veces hasta de mediodía, como que los pega, los maltrata, y he tenido que alzar mi voz ante ellos, porque ellos los veo desprotegidos. Por eso he tenido que... ¿Qué te pasa? Oye, al escuchar yo, todos esos llantos de los pobres niños. Giovanna Manuel, esa mujer cuenta que incluso llamó a la línea 100, llegó la policía, y lo que pasó aquella vez es también sorprendente. Escuchemos. Nada al respecto. Sí, he llamado en varias oportunidades, y bueno, me dijeron voy a... En una oportunidad que escuché muy exagerados los gritos, me dijeron que habían mandado a los policías, pero que los policías no pudieron ingresar por pandemia, que por protocolos no le dejaron ingresar y quedó ahí. Bien, Giovanna, Manuel, esto es un hecho que no ha ocurrido a razón del video. Hablamos de hechos que han ocurrido mucho antes. Y que vecinos están... Qué indignación y qué impotencia, Iván, escuchando lo que dice la señora, qué indignación y qué impotencia que estos niños. Han encontrado que habían 50 niños, Iván, dentro de este lugar, en qué condiciones deben de haber estado como para que una de ellas tenga la boquita, la lengua, el labio partido. En verdad, esto marca una preocupación... Exitosa. ...muy alta, muy grave, muy preocupante. ¿Qué es lo que está pasando con el ministerio? Porque ellos deberían de ser los que están velando. En este momento, el ministerio ya ha tomado las instalaciones, ya ha tomado control, ¿verdad, Iván? Sí, ayer han estado aquí personal del ministerio, se retiraron en la noche, ahora mismo solamente está el personal de este albergue, aún hay niños al interior. Tenemos testimonio, solo para cerrar, Giovanna Manuel, de exalbergados que nos han contado para Exitosa que los obligaban a cuidar a los menores, niños de 14, 15, que cuidaban a niños de 2, 3 y 4 años, y si no lo cumplían, eran castigados. Esos testimonios también los tenemos, por lo que es importante seguir con esta información también en adelante, Giovanna Manuel, desde aquí, Pachacamac, para Exitosa Perú en Lima, 95.5 en la EFE.